La conocí bailando, mirándome y notizó, y hubo acercamiento, así ya me enamoró. La conocí bailando, ella me notizó, y hubo acercamiento, así ya me enamoró. Y ahora soy yo la que se va, se va, se va, se va, y solo yo me quedo aquí, hundido y sin tu piel. Y ahora soy yo la que no está, no está, no hay nada, no está, sigo buscando un nuevo amor, solo en mi sol. El Chir, Reggaetón al Sol Se va, se va, se va, se va, y solo yo me quedo aquí, hundida y sin tu piel. Y ahora soy yo la que no está, no está, no hay nada, no está, sigo buscando un nuevo amor, solo en mi sol. Como lo que me gusta, ay, ay, como tú me gustas, I love the way you do it, the way you do it, como tú me gustas, I wanna make love for you. Ay, tengo toda la luna, déjame tocarte, besa tus labios, quiero acariciarte, como nunca licearte, como nunca pensaste, como nunca pensaste. Hola, yo me ahogo entre sus brazos, ella sin mí no encuentra el hotel, no sabe a dónde ir. Es la locura encontrar un amor de verano, ahora ya vuela, solo yo solitario, me hondo en mí, me hondo en mí. La conocí bailando, mirando a mi noticio, y hubo acercamiento, así ella me enamoró. La conocí bailando, me hondo en mí, me hondo en mí, me hondo en mí, me hondo en mí, me hondo en mí. Gracias. 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 Gracias.